De jugar en pozo al monte A visitar cementerios En pueblos donde el agua era el motor Donde la arena cubre casi todo al dormir Y se pierden tus huellas en el desierto Regalé siete años de mi vida al miedo y el error Convencido de que tiembla al suelo y es cada vez peor No siempre es suficiente El coraje y el horror lo dejé Lo dejé el cerro dragón El cielo tenía dos soles y yo esperaba en las manos A que al menos saliera uno a través de la ventana Y que bañara los sueños que empezaba a incubar Arriba de un auto y camino al salar Volviendo al lugar donde nací Regalé siete años de mi vida al miedo y el error Convencido de que tiembla al suelo y es cada vez peor No siempre es suficiente El coraje y el horror lo dejé Lo dejé cerro dragón Te buscaré Te buscaré Iremos a ver la ciudad en un mirador Como lo hacían tus padres bailando Unchained Melody Lo recuerdo De cuando vivías aquí Trabajé cada día de mi vida para una compañía Extraño a mis amigos pero no volveré La esperanza no paga cuentas cariño Pero tengo una canción sobre tú y yo Regalé siete años de mi vida al miedo y el error Convencido de que tiembla al suelo y es cada vez peor No siempre es suficiente El coraje y el horror lo dejé Lo dejé cerro dragón